porque basta que se impugne esa elección para que entonces ocurra que quién va a decidir eso son siete estados nadie puede decidir cuáles son los verdaderos a no ser que repetición de elecciones nadie ha hablado es que en una votación de las legislaturas de cada estado se decidirá quién representa ese estado porque esto no es un país con un pueblo no este es una nación de estados y son 51 estados en 30 estados existe una legislatura de mayoría republicana y en última instancia son esas esas legislaturas esos congresos de estado los que deciden el voto de ese estado y ese es un representante entonces entre los 50 entre los 50 legislaturas 30 votarían por tron y 20 de 21 por baile esos esas esos estados que son siete siete están impugnadas esas votaciones y no hay colegio electoral y entre los que no fueron impugnados biden puede tener 220 y tron tiene 232 tienen que llegar a 270 votos para eso se necesitan tres cuatro de estos siete estados porque son de de población diferente y de representación diferente bueno entonces pacientemente los partidarios de tron esperan que eso se enrede por primera vez porque hubo un enredo pequeño cuando bus en florida y al terminar bueno el señor el que estaba y que había ganado que era aquel climatólogo como se llamaba que había ganado y a los 19 a los 19 días le dijeron usted no ha ganado florida resolvió su lío en tal condado etcétera y usted ya no es hubo un lío con la elección de kennedy el año 60 que hubo una impugnación y también se resolvió contra nixon y a favor de kennedy bueno esta vez hay siete estados impugnados y de lo que se trata de una investigación en curso hay un fenómeno que yo creía distinto yo creía que no iba a ser como está haciendo que la corte suprema y los juzgados etcétera iban a intervenir pues no quieren meterse todas las demandas las han desestimado los jueces los jueces digamos distrital los jueces regionales y la corte suprema no se mete en este lío prefiere algo así como entiéndanse ustedes entre los partidos en el congreso si van o no van a designar este hombre eso hay toda clase de acusaciones entonces aquel mito de la república funcionando y de que el poder judicial tenía un poder enorme como ha tenido 250 años para dividir conflictos de poderes esta vez los señores resuelven no metes en ese lío y entonces están en manos del senado del país y más aún hay una tesis última que ha salido que en última instancia el que certifica o no ese voto es el presidente del senado es decir que puede decir este voto vale y este no vale es el presidente mañana empieza la empiezan a llegar a washington se estima que los más pesimistas hablan de dos tres millones lo más optimista de 10 y 11 millones de personas que vendrían a un mitin de trump es un mitin es una ocupación de la ciudad de todo el país vendrán a manifestarse por trump y el congreso reunido el 5 con 4 6 8 10 millones de personas en las calles washington y no ha funcionado las tales reglas de transición no hay manera que tron reconozca se eliminó la la como se llama los saludos el fin de año está en colapso las instituciones norteamericanas en este momento y hay una beligerancia cada vez mayor de temas tales como traición a la patria colusión con potencia extranjera para producir el fraude de las máquinas como se llama smartmatic dominio que en 32 estados fue fueron manipuladas y hay demostración fehaciente de que esas máquinas son este dañadas que son tóxicas como en venezuela de que hay siete u ocho países que intervinieron en teclear modificaciones de esas de esas máquinas sin en particular esta alemania y tal y hay conspiraciones por supuesto canadá venezuela entre ellos irán es decir hay una confabulación según jueces según perdón prominente abogado del país en particular la señora la ex fiscal o la fiscal este cindy powell que opina que hubo una manipulación manifiesta de varios países y eso es amigo mío traición a la patria y está en está en juego nada más y nada menos que el pescuezo de más de uno porque pueden haber hasta condenas a muerta si se hiciera una demostración efectiva de que tal colusión con potencia extranjera hubo para alterar el resultado electoral aquí se habla de ejecuciones probables aquí se habla de traidores a la patria aquí se habla de que tron se queda sí o sí y que hay ambientes de verde oliva en digamos en el horizonte inmediato o sea aquella visión bucólica de la nación norteamericana nación sólo de leyes y de costumbres prefijadas absolutamente normalizadas por la aplicación de esa ley eso estalló y tenemos a partir del fraude toda clase de aliños y de incógnitas que se concentran en estos tres días y hay los dos bandos el bando biden es demócrata como a la defensiva no haya que decir no haya que proponer lo que le queda es entonces la censura los señores de las grandes corporaciones estas mediáticas la gran prensa las grandes cadenas de televisión todas empeñadas en derrotar a tron como durante cuatro años estuvieron contra él y ahora entonces pretenden también empujarle a atarrugarle al país el fraude electoral este y no van a poder porque aquí hay alguien que decidió pararles el trote